Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola Luciana, hoy 28 de abril estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle de parte de Leonardo y Dinette Con mucho cariño para ti ArrobaMariachiJuvenil Primera Clase Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu piel Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer Podemos hablar, no es para nada, pero un poquito más hacia adelante Gracias Y ese aplauso bien bonito que se escucha para Luciana Luciana, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para ti Este bonito detalle de parte de Leonardo Y de Dinette con muchísimo cariño para ti Y nos vamos a hacer canciones bonitas para ti Con esto que dice ¡Y las perdidas! ¡Abi Verde y Tuyo! ¡Abi Verde y Tuyo! ¡Abi Verde y Luciana! ¡Abi Verde y Tuyo! Que los juzgas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te regale vida Y que estás cumpliendo años Y que estás cumpliendo años Y que estás cumpliendo años ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha. ¡Abi Verde y Tuyo! Esa monita fue que no se les escuche para ella ¡Fuertes aplausos! Bueno, antes de iniciar con esta bonita serenata Vamos con unas palabritas De parte de Leonardo y de Diné ¿Dónde están? Sí, otra vez Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Chicos, intégrense Intégrense Vamos a gozarnos Vamos a gozarnos La rumba Este pequeño detalle De nosotros, Luciana, de tus padres Para ti Ojalá que lo disfrutes mucho Tu mami escogió unas canciones Muy bonitas Esperamos que las disfrutes Y bueno Vamos a gozarnos esto ¿Listo, chicos? Vale Bueno, vamos con esta bonita canción Pero antes Vamos con unas fotitos Por favor, nos colabores por aquí Te voy a darles unas fotitos Ay, yo no lo sé Ay, yo no lo sé Ay, yo no lo sé Y hay que pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Quisieran tener un niño Con su carita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita 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 Cuánto la tenga querer Mi niña bonita Ay, Luciana Bola Bonita Borita Bonita Y ese bonito Es mi niña bonita Vale Y ese bonito Con su carita ¿Cuál es? El moito selecting Bueno y continuamos De canciones Para ti con mucho amor Y tan ser que te quedaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años Y no puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar ese hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no me entiendes Como si jamás Se me marcharas Ojalá podes De pedirte que ya Por favor No quistes más Que no me entiendes Que no me entiendes Yo te esperaba Y veía mi cuerpo a crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Yo en la luna Y en el perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Me imagino que no me entiendes Que no me entiendes Que no me entiendes No quistes más Fuerte de miedo No quistes más No quistes más Que no me entiendes No quistes más Y no quistes más Mucho más Mucho más Mucho más Yo te esperaba Y el espejo Nos miraba Mientras Ya te amaba Fuerte de la palabra Nos escucha Dereba Mita Para Luciana Continuamos Gracias Para ti Por mucho cariño Por este repertorio Que nos pidieron Y esto que dice Mágicas princesas Bueno, Mágicas princesas Listo Eso dice Muchas cosas en mi mente Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijamas y con trenzas Te vuelvo a ser mamá Ya se me ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Puedo todo conseguir Mi corazón se ha vuelto doña Y me alegra la existencia Con solo una ya pensada Me trajo la noche en la mañana Vas creciendo buena en mi cristal Vaya allá Allí y cierra le lloré ¿Dónde se irá de casar? Y antes sus cosas llenarán Un buen abrazo de mi vida Y jamás regresará Tendrás tanto miedo Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle Y el corazón Tantas ganas La quisiera de tener Fuertes aplausos Que es bonito para ella Fuerte Eso Continuamos la canción Es para ti Vamos con este homenaje De parte de María Chico Puchica No sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Cuando una palabra Mi beso Rimo a cruzar Quizás como una rosa Te lo pones Sabes una cosa No sé Y dije cuando Llegaste de repente Mi corazón Empieza a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te diera Que sin ti me muerden los fiestas Sabes una cosa Sabes una cosa Fuertes aplausos Que se escuche Que se escuche bien Un poquito Para revisar Lo que tenemos De canciones ¿Cuál? A la madre Vamos con esa Una canción De parte de tus papitos Con muchísimo cariño Para ella Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada Y tu mirada Y tu mirada Transparente La que Dios me ha concebido El orgullo De tenerme Quiero decirte Hija mía Que seré Contigo siempre Yo no sé Yo no sé cómo explicar Y tengo palabras Lo que siento Tengo parte de adorar Y que yo te admiro Y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera ser bien Dos falsos Porque tú eres Mi único ejemplo Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te ruego Caminamos siempre juntos De a donde Vaya tu tierra Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometa En mi corazón existas Como tú Sangre en mi cuerpo Nuestra plaza Mi hermanita Que se ruego Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te ruego Caminamos siempre juntos Que a donde Vaya tu tierra Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Fuertes aplausos Que se escuche Vaya tu herida Continuamos De canciones Para mí En tus quince primaveres Seré tal vez Tu día más deseado Una ilusión Y el sueño más amado Te sentirás Una mujer Y una lesión Y este día Vivirás Una triste Tu juventud Por eso Que te mirarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te miras Y empezarás A descubrir La vida Y la paz Quince primaveras Tienes que iré con ti Quince flores nuevas Te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Tienes que iré con ti Quince primaveras Tienes que iré con ti Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Tienes que iré con ti Y una vida entera Voy vivir Y voy vivir Fuertes aplausos Que se escuche Un poquito Para él ¿Qué vamos de canciones Para que le inviten a bailar? Un poquito Que la acompañan con las palmitas Arriba Que se escuchen Estas palmas Pintas amigas Pintas amigas Pintas amigas Pintas amigas Si la enseñanza Es el dulce Segebran Es el dulce El santo Que encuentre Gusto Es el ángel tuve el corazón La hermosa del mundo se te hagan a luz y perturba tu mente te agradezco la vela en tu frente con el olor de las penas del mar Las firminas Chac, 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 chac Al mirarte lindo solo se te hagan a luz y las formas yo te digo ¡Ay! ¡No, pa' Chabela! ¡Ay, Luciana! Al saber que no me quieres al mirar que me desprende yo te digo ¡Ay! ¡Ay, Luciana, Luciana, Luciana es el nombre que yo llevo Vuelvemos con el zapateo del mariachi con las palmitas Chac, chac, chac Un, dos, tres mariachi primera clase ¡Hey! ¡Ay! Un, dos, tres mariachi primera clase el baile del perro que lo baile de lao que lo baile de lao que lo baile de lao ¡Ay! el baile del perro que lo baile de lao 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 eso bueno, vamos a bailar ven y me ayudas sí esto me ayuda es a buscar cuatro chicas que quieran bailar con el mariachi o voluntarias también ¿Quién va a bailar? ¡Una! ¡Dos! ¡Listo! ¡Una, dos, tres y cuatro! Aquí, ahí, les da quizá la puerta eso entonces, vean vayan y escogen un mariachi el que quieran vayan y escogen un mariachi y tú ven por aquí conmigo agárrame aquí en la cintura duro eso no me deje ir agárralo así, mirad eso tú también y nos vamos con esto ¿qué dice? y las palmitas arriba ¡Chap, chap, chap! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se prendió la fiesta esta noche va a beber tragándome cena porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho que yo soy en el clava, 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 clava y yo soy súper fíjero ¡Aá! Ahí no va, ahí no va Bueno, pase al frente a la chica Manitos en la cintura Manitos en la cintura, de frente, de frente al mariachi Eso, mirando al mariachi Manitos en la cintura Y va a ser lo mismo que hace el mariachi 1, 2, 3 Mariachi, primera clase El baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile empujado, que no va empujado El baile del perro Que lo baile de lado, que lo baile bajado Que lo baile bajado, 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 bajado Eso Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me desperto Y en mis sueños te contemplo y te digo Ay, no se llama ¿Cómo dicen? Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me desperto Y en mis sueños te contemplo y te digo Uy Ay, ay, ay Qué calor Ay, Luciana Y el aplauso muy bonito para ellos Muchas gracias Y el aplauso muy bonito para el mariachi Que se escuche Bueno, antes de despedirnos Te hacemos entrega alusión a este bonito detalle de parte del mariachi Con mucho cariño para ti Y nos vamos a ir con la última canción Una canción que tú quieras escuchar o que le quieran dedicar O para todos Para tomar Tenemos guaros Usted no me olvida Mata a las mujeres divinas En camino de la vida Mátalas Listo, nos vamos con esta bonita canción Y las palmitas Bien fuertes El aventurero o Mátalas Mátalas O el aventurero Mátalas Listo, vamos con esta bonita canción Y las palmitas Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por deseos de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus plazas Consigue una pistola Si es que quieres O comprate una dona Si prefieres Y vuelve Y te hace signo de mujer ¡Y tú dices el coro! Mátalas Con una sumidosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Las palmitas! ¡Chap! 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 ¡Eso! Despiérteles con una serenata Sincero y especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingranas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una naranja si prefieres Y vuélvete asesino de mujer ¡¿Cómo dices?! Mátalas Mátalas Con una sobriusis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse al hoy en el valle Y ese aplauso muy bonito que sea para ella Bueno y de esta manera nos despedimos Nosotros somos María Chihuahua y Primera Clase En todas nuestras redes sociales para que nos sigan Un placer y un gusto haber estado en tu fiesta Nosotros espero lo hayas disfrutado muchísimo Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau ¡Gracias! Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD